Bien amigos, en el espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito hoy con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco, Julio César de las Rosas. Muy buenos días, bienvenido y salud. Gracias, buenos días, Uchi y Amelia. Buenos días. Vamos a ver, en el caso Odebrecht, ¿qué expectativas tiene Adoco? ¿Qué tú piensas que va a ocurrir? Mira, Uchi, nosotros planteamos, tan pronto tomamos conocimiento que la República Dominicana pues había participado de este baile, del concierto de Odebrecht y que 92 millones de dólares pues habían circulado en la República Dominicana. Planteamos que sin dudas esto iba a marcar el referente de la lucha contra la corrupción un antes y un después. Y a partir de lo que hemos visto del lunes para acá, pues ponen evidencia esto que nunca antes, después del sometimiento a la justicia del expresidente Salvador Jorge Blanco y un grupo de funcionarios, no se había visto en la República Dominicana que funcionarios en ejercicio de sus funciones y sobre todo legisladores pues estuvieran siendo encartados por un acto, por un caso de corrupción como es el tema de los sobornos de Odebrecht. A partir de este esfuerzo que se ha venido haciendo con el componente de presión externa que sin duda ha jugado un papel y la presión interna en donde el levantamiento de toda una sociedad con un segmento que se había mantenido indiferente por muchos años al tema de la corrupción a niveles que en los estudios que se hacían pues no aparecía el tema de corrupción como una preocupación para la gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, se ha levantado todo un sentimiento tomando como referencia lo que fue la lucha del 4% en donde una clase media se sumó y sin dudas que este esfuerzo que se ha hecho ahora de participación de la ciudadanía demanda de fin de la impunidad pues ha tenido que ver con lo que ha sido este accionar de que un tema que tal vez si no hubiese tenido esos dobles componentes externo y la presión interna pues probablemente hubiese quedado como otros casos que le antecedieron al caso de Odebrecht como es el caso de los supertucanos que en donde también hubo participación de funcionarios tanto en el ejercicio de su función y que ya habían pasado por funciones públicas. Entonces yo creo que esto será sin dudas el inicio de todo una serie de cambios que se deberán dar que creo que la clase política de la República Dominicana impactada en su totalidad con este tema pues debe tomar conciencia y sobre todo las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación, las personas que de manera independiente han venido planteando la necesidad que la República Dominicana debe institucionalizarse. Yo creo que esta es la gran oportunidad. En el caso por ejemplo de Félix Bautista, para citar un caso muy conocido, se nombró a un juez de instrucción especial que era un subalterno político de su mismo partido. En este caso han nombrado a un juez que no es militante ni del partido oficial ni de ningún partido. ¿A qué tú atribuyes la diferencia del tratamiento de que a Félix Bautista le pusieron un juez del partido y a los de ahora le ponen uno que no es militante? ¿Y si tú crees que eso se va a mantener ya para el juicio penal? Bueno, evidentemente que la escogencia del juez Ortega, cuya trayectoria, tanto en su vida fuera de la judicatura, vista ejerció la comunicación social, luego ministerio público, hasta llegar a la judicatura, pues su trayectoria no ha tenido cuestionamiento y profesionalmente se le conoce su capacidad y es alguien en donde nosotros confiamos que va a obrar conforme lo que establece tanto la constitución como las leyes. Pero la pregunta es, ¿por qué la diferencia? Y entiendo que en esta oportunidad inclusive, que no estaba en la cámara penal, escogerlo, pues eso manda una señal de que realmente en esta oportunidad tendrá que juzgarse conforme lo que debe hacer un juez, de actuar como juez independientemente de su vinculación que pudo haber tenido en el pasado con el partido de gobierno. Pero en esa cámara penal sigue habiendo de cinco jueces, tres que son del PLD. ¿Por qué? A la hora de que empiece el juicio penal, ¿tú piensas que pondrán este caso en manos de jueces que son del partido? Bueno, estructuralmente le corresponde a ellos. Ajá, y para eso están ahí. Le corresponde a ellos. Ahora bien, ya con la anunciada inhabilitación o más bien anunciada la inhibición de la magistrada Miriam Germán, pues evidentemente que le correspondería a tres jueces que sin duda tienen vinculación con gran parte de los encartados. Ahora bien, nosotros tenemos la esperanza que con todo esto que se ha producido en la República Dominicana, y eso es lo que yo le digo a mis compañeros, que esta es una oportunidad para nosotros presionar a los fines de que sean revertidos todos estos estamentos que están sin dudas en manos de personas que tienen de una forma u otra vinculación con el poder. ¿De qué manera? ¿Revertir eso de qué manera? El 2007 debe necesariamente que producirse la evaluación de desempeño de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto? ¿Pero qué viene un juicio ahora? Bueno, ya ese juicio, eso todavía faltan varios procesos, que aunque el Procurador General de la República quiso cerrarlo, porque dijo que están todos los que son y son todos los que están, desconociendo que en medio de este proceso necesariamente tendrán que surgir nuevos elementos, porque para nosotros esa lista no está completa, hay falta gente. Pero gente que van a salir inclusive de las potenciales negociaciones que hagan los encartados que en el día de ayer empezó a conocerse la medida de coerción. Entonces, nosotros creemos que este proceso pudiera perfectamente tener como resultado positivo que haya una revisión total de la Suprema Corte de Justicia en el orden de los jueces de carrera que le corresponde en esta oportunidad, que sería al Consejo Nacional de la Magistratura un 75% de jueces de carrera. Y que la composición de esa sala penal... Pero que los que no son de carrera no deben ser militantes de partidos. Claro, sobre todo que hayan tenido una militancia activa, como en efecto la tienen, que son miembros de su comité central. O sea, porque puede haber alguien que simpatice con un partido que hay muchos que saben ponerse entonces la toga de juez y decir, no, si es contrario a la norma, pues no se puede hacer nada. Y hay referencia de eso. Entonces, yo creo que esta es la gran oportunidad, Uchi y Amelia, de que estos estamentos sean realmente institucionalizados, como debe ser institucionalizada la Cámara de Cuentas. ¿Cuál sería la capacidad de negociación que tiene el Ministerio Público ante el tipo de delitos del que serían acusados estas personas? Estamos hablando de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, qué más, violación de la ley ilícito, violación de la ley de función pública, me imagino, y por ahí una serie de cosas. Entonces, ¿de qué tipo de penas estamos hablando? Para tomar en cuenta entonces, a partir de ahí, ¿qué puede o no negociar el Ministerio Público para obtener más información y poder llevar a la justicia a otros posibles involucrados? Mira, cada uno de estos delitos tiene una pena particular. La República Dominicana no tiene el cúmulo de penas, sino que se tomaría ante un concierto de delitos cometidos, de crímenes cometidos, pues se toma la pena más alta. Estamos hablando que bajo el concepto, criterio o figura de la delación premiada, pues el Ministerio Público puede negociar rebaja de pena, cambio de medida y todas esas figuras que prevé el Código Procesal Penal y que le da la oportunidad al Ministerio Público de negociar a los fines de recibir informaciones. Porque la delicadeza de todo esto es que son pocos los rastros que se van dejando, porque se encargan de eso, tienen expertos para ello y tienen un modo operandi que le permite eso. Entonces, el Ministerio Público puede perfectamente negociar con algunos de ellos que tienen mucho que dar, porque a todo esto hay personas que tuvieron participación en el entramado, pero que no hay evidencia a menos que no sea el resultado de una delación premiada. Entonces, eso por un lado. Ahora, el beneficio de todo esto es lograr que de una vez y por todas podamos tener instituciones que funcionen. ¿Y por qué nosotros demandamos que se debe aprovechar esta oportunidad y que se logre eso? Si la Cámara de Cuentas ejerce su trabajo, pues muchos de estos casos que ha tenido entonces el Ministerio Público que solicitar que auditen, ya la Cámara de Cuentas se lo hubiese tenido ahí en bandeja. Y al momento de completar una investigación sobre enriquecimiento ilícito, mal manejo de fondo y sobre todo en lo atinente a la declaración jurada de patrimonio, te puede advertir de que hay un incremento inapropiado de un funcionario determinado que al momento de ser encartado, pues usted lo que va a hacer es la comparación y eso le va a servir. El Procurador dice que esa información la tiene a mano. Lo dijo en sus declaraciones antes de ayer. Hablaba de algunas de las informaciones que ya han sido levantadas en República Dominicana. mencionó la declaración jurada de patrimonio, mencionó títulos de propiedad, empresas en las que participan estas personas sometidas, incluso agregó que algunos cometieron uno o varios de los delitos citados. Es decir, que la acusación será distinta para cada uno de los detenidos. Sin embargo, a mí me preocupa, y es lo que en otras oportunidades hemos hablado, de que a veces el Ministerio Público, como una forma de salir de la presión al que es sometido, pues te lleva a un expediente con poca sustancia y le da el beneficio entonces al encartado. Se tomó mucho tiempo diciendo que era para eso, precisamente. Sí, no, pero al momento de presentar la solicitud de medida de coerción, que debe, como procedimiento, debe notificar o darle a las partes sobre qué base ha sucedido de medida de coerción, qué es lo que el juez tiene para valorar los presupuestos para establecer la medida, anoche ninguno tenía a manos esa documentación o más bien los presupuestos mediante, por los cuales le está solicitando medida de coerción. Entonces, a mí yo tengo el temor de que por la complejidad del proceso de investigación, la no obtención a tiempo de informaciones que deben pasar por un proceso riguroso, pues pudiera haber debilidad en el proceso que se ha sometido. O sea, yo, a mí me abriga ese temor y de hecho personas que uno tenía la presunción de que debían también ser encartados y no lo fueron es porque no se tiene alguna evidencia que pueda vincularlo al hecho fáctico. Entonces, eso, por eso, nosotros establecimos y pedimos que se obrara con tacto, prudencia, para que se lleve un expediente que realmente pueda hacer valer lo que se ha venido demandando. Después de tomarse seis meses, dando todo el chance a disipar bienes, pruebas y de todo, el colmo sería que no esté bien instrumentado el expediente. No, porque entonces va a aumentar la indignación que ha provocado en la población dominicana. Entonces, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de incautaciones, devolución de bienes, el Estado tiene que recuperar a ver cómo se va a hacer eso. Regresamos en un momento. Continuamos nuestra conversación con Julio César de la Rosa, coordinador de la Alianza Dominicana de Lucha contra la Corrupción, ADOCO. Uchi. Sí, le dejé en el aire la pregunta de la recuperación de los robados al Estado Dominicano. Mira, Uchi, por eso el componente de la norma que persigue el crimen y el delito tiene consigo, y por eso se han especializado leyes como la de lavado de activos, que procura darle al infractor por donde más le duele, que es lo económico, porque a veces la prisión no es suficiente y que cualquiera pudiera... Pero más cuando la víctima sirva al Estado. Así es. Es al Estado el que le han robado. Así es, entonces, como tradicionalmente es lo que permite que pueda engrosar su patrimonio, pues es hacia donde debe ir el Estado para recuperar lo que se le ha llevado. Entonces, esto implica la propia ley de lavado de activos, que está como parte del componente del concierto de leyes violadas, permite que el Estado pueda también perseguir sus bienes, tanto inmuebles como muebles, tanto económicos. Y por ello, en este proceso, imaginamos ya, porque se cae de la mata, que hayan sido inmovilizados gran parte de los bienes de los encartados. Entonces, naturalmente, la forma en que se ha llevado todo esto, donde ya muchos han estado avisados, pero que pudieran de manera inteligente no tocar esos bienes, porque sería ponerse en evidencia. Pero dentro de esta persecución, evidentemente, que debe estar acompañada no solamente la sanción penal, sino la sanción pecuniaria, que el Estado pueda recibir como resarcimiento obteniendo por la vía del constreñimiento parte de lo que se le ha sido subtraído y que, inicialmente, con el acuerdo que había arribado ya la Procuraduría General de la República con Odebrecht, pues establece la ley de soborno, el duplo de la suma que tuvo involucrada en el soborno, y se llegó a un acuerdo de devolución o de obtención por parte del Ministerio Público de 184 millones de dólares. Ahora, ya de manera independiente, a cada uno de los encartados que tuviera bienes que no tenga, porque recordemos que la Constitución, en su artículo 146, que proscribe la corrupción administrativa, hace una inversión del fardo de la prueba. Antes, el Ministerio Público tenía que deprobarle al imputado la acusación que le hacía, sobre todo cuando se trataba de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito. En esta oportunidad, todos esos encartados tendrán que demostrar el origen lícito de su patrimonio. De su fortuna. De su fortuna. Lo que indica que ya debe ir transitando ese camino de inmovilización y también ir identificando la vinculación que tuvo durante el desempeño de la fusión. Lo que usted está diciendo es que el Ministerio Público tiene ya que ir inmovilizando bienes. De seguro que lo ha hecho. O sea, si no lo ha hecho, pues sería una falla procesal. O que nos estaba señalando un jurista que el Ministerio Público no tiene que notificar a los imputados, sino que eso tenía que hacer... Al tribunal. El tribunal. El juez. La secretaría del tribunal. Exacto. Pero... Y que así lo reconoció el juez. Efectivamente, pero es probable que una forma de salvar la situación no haya tenido a tiempo el tribunal, esos documentos. Porque para mí particularmente se me hace cuesta arriba pensar que un tribunal conformado a esos fines con antelación no tuviera conocimiento de que tenía que notificarle. Porque esa inclusive era una causal para que en el día de ayer si se establecía esa falla procesal, pues pudiera ser otra la consecuencia de esa audiencia. Bueno, algunos de los abogados o representantes de los imputados alegaban que iniciada la audiencia de ayer para el conocimiento de la medida de coerción y en vista de que tuvo que ser aplazada por las razones que hemos dicho, no tenían el documento donde se establecía qué alegaba el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva por 18 meses. Entendían que a partir de la mañana de hoy sus representados debían quedar en libertad para acudir bajo... En libertad. En libertad a la audiencia de esta tarde. El juez evidentemente no le concedió esta solicitud y lo que hizo fue aplazar el conocimiento de la medida para esta tarde. ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener con relación a lo que ocurrirá hoy en esa audiencia de conocimiento de la medida de coerción? Bueno, las expectativas sin dudas es la solicitud que ha hecho el Ministerio Público de prisión preventiva consistente en 18 meses, año y medio, por la solicitud de declaración de complejidad o declarar el caso complejo. ¿Es evidente que es complejo? Claro, porque hay muchas informaciones, pruebas, que deben ser de una forma u otra recibidas y se van a tomar su tiempo. Entonces, las expectativas son que el juez, conforme a lo que le haya presentado el Ministerio Público que todos desconocemos, pues valore esa documentación, esos presupuestos, para entonces establecer la medida de coerción a cada uno de manera individual. Porque aunque él llevó el caso de manera conjunta, la imposición de medida de coerción es totalmente individual porque va a ser verificado una serie de elementos consistente en arraigo, el haberse sometido a todos los llamados del Ministerio Público, la disposición, el que tengan, no tengan peligro a fuga, son los elementos, aunque la medida de coerción consistente en prisión preventiva se toma en consideración la gravedad del hecho cometido. Exactamente. Entonces, esa pudiera ser una valoración que haga el juez de la instrucción especial por la gravedad del delito cometido. No obstante eso, pudiera perfectamente, si considera que no hay peligro de fuga, que no hay peligro de que vayan a distraer las piezas que pudieran ser convincente al momento de presentar las pruebas, Pero si en cinco meses no lo han hecho. Si en cinco meses no lo han hecho. ¿Hasta dónde llega el papel del juez de instrucción? Además del conocimiento de la medida de coerción, ¿tiene otro rol en el...? Control. Tiene control de la investigación. Cada vez que uno de los imputados solicite revisión de la medida de coerción impuesta, cualquiera que fuera, él es quien tiene que autorizarla. O sea, ese juez de la instrucción tiene control de la investigación hasta tanto sea solicitada la apertura a juicio, que también es competencia de él. Él es que ordena. En la audiencia preliminar, él va a valorar las pruebas y ahí es que se va a determinar si hay lugar, si ha lugar a juicio o si no ha lugar a juicio. Entonces ya ahí pasa... Que ahí es donde han muerto varios de nuestros casos. Así es. Porque muchos han llegado hasta ahí. Entonces ya, si él considera que ha lugar a juicio, entonces va a la sala penal. Sobre la medida de coerción de prisión preventiva por 18 meses, hay que entender una cosa. Es verdad que en todo este tiempo no se han fugado, pero en este tiempo no habían sido imputados. No habían sido imputados. Y la costumbre aquí es la impunidad. Por lo tanto, podían haber estado muy confiados en eso. Y efectivamente, una de las causales que toma en cuenta la justicia para considerar que hay peligro de fuga es una imputación de un hecho grave que puede dar lugar a que alguien quiera escapar. Y no hay duda de que es gravísima la imputación que se le está haciendo. Así es. Pues las expectativas a partir de la capacidad del juez y sobre todo de entender que tiene un caso complejo, pues entendemos que debe obrar con el mayor tacto posible y sobre todo apegarse a lo que ha sido el caso presentado y la demanda de una población y sobre todo que se respete el debido proceso de ley para que no hayan alegatos que pudieran inhabilitar un caso que va a marcar la referencia en la República Dominicana. ¿Te imaginas que no le den prisión a alguien y mañana salga un avión de aquí y nadie sabe para dónde? ¿En qué situación queda el tribunal? Que se ha producido en casos ordinarios. Exacto. Muchas gracias a Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción Administrativa, a Boco, y gracias a ustedes por acompañarnos en este lluvioso día. El de ayer fue un día muy largo. El de hoy promete seguir por la misma línea. Así que mañana les informaremos de todo y hoy denle seguimiento a Telenoticias durante toda la programación de Telesistema.